Sean todos bienvenidos a estas noticias animes del día de hoy, espero que la disfruten y empezamos. Empezamos con el anime de Chumatsu no Valkyrie, ya que ha revelado un nuevo avance para esta segunda temporada, y bueno pues a través del evento de Anime Expo 2022, se reveló un nuevo video promocional para la segunda temporada de este anime. También en el video se confirma que la producción tiene su estreno programado para el año 2023. Seguimos con el anime de Bleach, Sennenkissenheon, ya que ha revelado su primer avance. Y bueno pues a través del evento de Anime Expo 2022, se reveló un nuevo video promocional para esta nueva adaptación de Bleach. Recordemos que este estreno está programado para el próximo mes de octubre. Seguimos con la segunda temporada de Fumetsu no Anata, ya que ha revelado un nuevo video promocional. Y bueno pues a través de la página web oficial de este manga, se publicó un nuevo video promocional para esta segunda temporada de este proyecto. Recordemos que el estreno estaría programado para el próximo mes de octubre. Seguimos con el anime de Mashle, ya que al parecer tenemos su fecha de estreno. Y bueno pues a través de la cuenta oficial de Twitter, se anunció de manera oficial que este anime tendría una adaptación al anime. También revelaron un video promocional en su canal de YouTube de AnimeBlet, donde anunciaron que esta adaptación se estrenaría en el año 2023. Seguimos con la nueva adaptación de Trigon, ya que ha revelado su primer video promocional. Y bueno pues a través del evento de Anime Expo 2022, se reveló el primer video promocional para esta nueva adaptación. Todavía no hay ninguna fecha de estreno o algo parecido. Seguimos con el manga de Tomo-chan wa Unanoku, ya que al parecer tendrá una adaptación al anime. Y bueno pues a través del Anime Expo de Los Ángeles, se anunció que esta serie manga será adaptado al anime. También convocaron que tiene su estreno programado para el próximo mes de Enero del año 2023, y estaría producido bajo los estudios de Laidus. Seguimos con el manga de Solo Leveling, ya que por fin acaban de anunciar una adaptación al anime. Y bueno pues a través del Crunchyroll del Anime Expo, se anunció de manera oficial la producción de una adaptación a este webcomic. Y bueno pues esta serie sería producida por los estudios de Auno Pictures, y su estreno estaría programado para el año 2023. Seguimos con la segunda temporada de Mashuku Tensei, Your Blush Reincarnation, ya que han mostrado su primer video promocional. Y bueno pues a través de la página oficial de estas novelas ligeras, se reveló el primer video promocional para esta segunda temporada. En el cual se anuncia que esta secuela se estrenaría en algún punto del año 2023. Seguimos con el anime de Jojo Bizarre Adventure, Stone Ocean, ya que ha revelado un nuevo avance para la segunda mitad de este anime. Y bueno pues a través del anime Expo 2022, se reveló el segundo video promocional para esta segunda mitad de este anime. También en el video se confirma que el stream no estaría programado para el próximo 1 de septiembre. Seguimos con la segunda temporada de Kiyoko Suiri, ya que ha revelado un nuevo video promocional. Y bueno pues nuevamente con el anime Expo, se reveló un nuevo video promocional para la segunda temporada de esta adaptación de anime. Recordemos que esta segunda temporada tiene su estreno programado para el próximo enero del año 2023. Seguimos con el webtoon de Kanohoga Koshitukei, Nita Ryu, ya que al parecer tendrá una adaptación al anime. Y bueno pues a través de un comunicado de prensa se informó que este webtoon tendría una adaptación al anime. Todavía no hay detalles sobre su producción o una fecha de estreno. Seguimos con el anime de Sumer Time Render, ya que ha revelado un nuevo video promocional para la segunda mitad de este anime. Y bueno pues a través de la página web oficial de esta adaptación animada, se publicó un nuevo video promocional para la segunda mitad de este proyecto. El cual tendrá su inicio el próximo 7 de julio. Y bueno también en el video se muestra un fragmento de su nuevo opening, el cual es titulado Natsuyume Noise, interpretado por Asaka. Seguimos con la película de Slam Dunk, ya que han revelado un nuevo video promocional. Y bueno pues a través de la página web oficial de esta próxima película, del manga de Slam Dunk. Se reveló el primer video promocional de este proyecto, en el cual se confirma que este no estaría programado para el próximo 3 de diciembre. Y también revelaron el tipo de animación que se tendría, que sería en 3DSG. Seguimos con las novelas de Shangri-La Frontier, ya que al parecer tendrá una adaptación al anime. Y bueno pues a través de un comunicado de prensa, se confirmó la producción de una nueva adaptación animada de estas novelas. También en el comunicado se confirmó, que el estreno estaría programado para el año 2023. Finalizamos con el anime de Dr. Stone, ya que al parecer hay filtraciones sobre una tercera temporada. Y bueno pues a través de una filtración de la revista The Walking Shrine Jam, se puede encontrar que la tercera temporada tendrá una adaptación al anime. Y que este estaría programado para la temporada de primavera de 2023. 以 games canta de 2023. eS lam